Primero le creíste que se había embarazado de ti y después que tú fuiste su único hombre. ¡Cállate, desgraciado! ¡Cállate la boca! Yo fui su único hombre, ¿me entiendes? ¡El único! ¡Rodrigo! ¿Cómo puedes estar tan seguro? ¿Eh? Contéstame. ¿Por qué no sé? ¿Y punto? ¿Prefieres seguir sordo y engañado? ¿Te has preguntado alguna vez cómo le hizo de ella para entrar a trabajar aquí? Mira. ¿Cómo ascendió tan rápido y se convirtió en mi asistente personal? ¿Cómo? ¡Te pregúntatelo! Tú conoces mi debilidad por las mujeres y la conozco perfectamente bien. ¿Y sabes qué? Mariano no habría llegado a ser mi secretaria, mi asistente y mucho menos gerente de la empresa si no hubiera sido complaciente conmigo. ¡Cállate la boca, desgraciado! ¡Mejor cállate! Esa jornalera siempre te engañó. Siempre fue la mujer fácil que conociste en la hacienda, con la diferencia de que cuando regresó de Europa, regresó más refinada. Y aprendió a ganarse la vida y a cobrar de manera diferente. Pero al fin y al cabo, Rodrigo, entregando su cuerpo. No te voy a permitir que la vuelvas a insultar. Nunca lo más.